¡Hola a todos y bienvenidas una vez más a mi canal! Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy, como ya saben por el título, tenemos la nueva colección y la última, el último lanzamiento de Bardot Cosméticos. Esta es una marca colombiana de esmaltes, maquillaje y pues es vegana, así que bastante interesante. Y lo mejor y de lo cual me siento más orgullosa es que yo participé como en esta colección, como en escoger los tonos y demás. Junto con otras chicas también que hacemos parte de influenciadoras de Bardot. Así que bueno, comenzamos con el primer tono que yo escogí. Este es mi favorito de la vida, es el número 142. Fue de los que yo escogí, pero fue una votación, así vamos a decirlo como grupal, no es como que es que a Laura le gustó, entonces lo escogimos. No, pero es este tono como un amarillo, verdoso más o menos, así como estilo pastel. Ustedes saben mi debilidad por los pasteles y pues bueno, aquí vamos a aplicar una sola capita del tono. La verdad es que tiene muy buena pigmentación y me parece un tono muy alegre, muy bonito, como que inspira mucha tranquilidad. No sé ustedes qué opinen, pero este color a mí en específico me gustó muchísimo. Continuamos con el número 139, este es un tono azulito también pastel y quiero que sepan que este es otro de mis favoritos, también de los que escogí en mi lista de top colores, los que más me gustaron. Y pues bueno, como les venía diciendo, este es un tono azul pastelito. No tiene tanto blanco, tal vez me hubiera gustado que fuera un poquito más como tonalidad bebé. Sin embargo, tonalidad bebé, bueno azul bebé, en este caso tiene también muy buen pigmento y es un color bonito. No tengo por qué quejarme y pues ya con la segunda capa pues el color se ve muchísimo más fuerte, vamos a decirlo así. Pues miren, la verdad es un color también precioso, me gustó muchísimo. Algo más a tener en cuenta es que estos esmaltes son 13 free, lo que significa que están libres de 13 componentes que normalmente están en los esmaltes y que son tóxicos como formaldehido, resina de formaldehido, etc. El siguiente tono que tenemos por acá me encantó. Es un tono dorado, tiene como escarchita, pero también a la vez se ve un poquito holográfico como en ocasiones. No sé, tiene un efecto bastante extraño y la verdad este pues sí fue mi tercer favorito, debo decirlo en esta colección. Fíjense que es un tono dorado, pero tiene bastante cobre, no se ve tan dorado, sino un poquito como más naranjoso. Miren, aquí se ve con dos capitas, cuéntame ustedes qué opinan. A mí la verdad este me gustó como tono de efecto, me pareció perfecto. El siguiente que tenemos es el número 140, este es un tono amarillo, un poquito amarillo pollito, pero más oscuro. La verdad es un tono amarillo muy lindo, yo no tengo colores así, ustedes saben que los naranjas y los amarillos no son así como mis preferencias o lo que yo escogería con normalidad, pero es un tono amarillo lindo, me hace recordar mucho al tono girasol, por ejemplo, al color de los pétalos de un girasol. La verdad se ve muy bonito, con una segunda capa igual, el pigmento como que se pone un poco más uniforme, sin embargo los esmaltes de Bardot tienen muy buen pigmento, algo que me gusta es que no huelen tan fuerte a esmalte, entonces eso también está chévere, si ustedes por ejemplo tienen problemas con los olores o algún tipo de alergia. El siguiente tono es el número 141 y este es un tono morado bien profundo. Ustedes nuevamente saben que no soy muy amante de los tonos morados, a mí me encantan los tonos tierra, como los cafés, los rojos, terracotas y así, pero digamos que los morados no es así, algo que yo diga, oh me encanta, pero este es un tono bonito, si a ustedes les gusta este tipo de morados puede ser una buena opción. Importante que apliquemos dos capitas a pesar de que es oscuro, digamos que para que tenga un buen pigmento es mejor siempre aplicar dos capas, esto se los digo yo para todas las marcas, no necesariamente para Bardot. Y pues miren el color, la verdad sí es un morado bonito, tiene bastante azul diría yo. Y pues bueno, así es como se nos ve con dos capitas. El último tono de esta colección es el número 144, es un tono azul profundo, no sé si tal vez un azul rey, tal vez no tan rey, pero pues bueno, este es el tono en ese caso como se ve. Este sí para que vean, nuevamente no soy muy amante de los azules, pero este es un tono muy bonito, me gustó como se ve aplicado y siento que tiene como buen contraste con pieles, digamos que medias, como más o menos mi color de piel, como que se pone un poco más vivo el tono, como que se ve un poco más el tono de piel, entonces ya con dos capas así es como se nos ve. Y aquí tenemos entonces la comparativa de la botellita y como se ve en realidad el color, eso me gusta hacerlo para que ustedes se hagan una idea de cómo se ve el color en realidad, porque a veces en la botellita nos puede engañar. Así que bueno, aquí les presento pues el top 3 de los tonos que más me gustaron de esta colección, siento que incluso los tres hacen una buena combinación, y pues el tono dorado, cobre, como que le da un efecto especial a cualquier diseño que ustedes se hagan a mí. Creo que en la mayoría de mis videos van a encontrar que siempre hay una uña que tiene una escarcha, un efecto, alguna decoración específica, entonces esta es una muy buena opción. Y bueno, por aquí tenemos todos los colores de la colección. Esta colección se llama Energía Sin Límites, creo que no se los había mencionado en los comentarios del inicio del video, sin embargo así es como se llama, y justamente todos estos colores tienen unos significados muy bonitos de empoderamiento para la mujer, que es realmente lo que busca la marca Bardot, como empoderar desde el estilo de cada una de nosotras, desde la autenticidad, y siento que estos colores como que abarcan una gran cantidad pues de estilos y de gustos, digamos que hay algo para todos los gustos y eso también está chévere verlo en una colección. Así que bueno, estos esmaltes los pueden conseguir a través de la página web, que se las dejo en la cajita de información en caso de que quieran adquirir algo en Colombia. Creo que estos esmaltes están sobre los 3 mil pesos colombianos, la verdad un muy buen precio, así que bueno, aprovechenlos si es que les gustó y los quieren adquirir. No siendo más por el video de hoy, les envío un abrazo gigante y no olviden suscribirse porque el lunes comienza nuestro maratón de Navidad. Vamos a tener videos todos los días durante toda la semana, así que aprovechen. Yo les envío un abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.